Música Esa niña copa es muy especial y cuando yo la miro pasar mi corazón siente re bonito Música Mira, mira no lo puedo negar que yo sin ella no puedo estar y que me acelero si esta conmigo Música Ella es la más hermosa, cada día la miro más preciosa y vivo amándole Ella es como una diosa que me brinda todas esas cosas que siempre busqué Música Su linda silueta puedo mirar y donde quiera la puedo hallar entre la gente yo la distingo Música Yo la miro compa muy especial y cuando se me empieza a acercar mi corazón pierde el ritmo Música Y vivo amándole Música 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 Esa niña copa es muy especial y cuando yo la miro pasar mi corazón siente re bonito Música Mira, mira no lo puedo negar que yo sin ella no puedo estar y que me acelero si esta conmigo Música Música Ella es la más hermosa, cada día la miro más preciosa y vivo amándole Música Ella es como una diosa que me brinda todas esas cosas que siempre busqué Música Su linda silueta puedo mirar y donde quiera la puedo hallar entre la gente yo la distingo Música Música Yo la miro compa muy especial y cuando se me empieza a acercar mi pobre corazón pierde el ritmo Música 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 Música